de los 10 días más tranquilos desde el principio de año. Desde abril, mediado de abril, seguro, ¿no? Seguro, pero el principio de año también fue un año agitado, febrero empezó con el conflicto con Moyano, veníamos arrastrando, no importa, para no hacer historia de lo que ya fue, pero al resumen que vos hiciste yo le agregaría algunos factores, vos dijiste claramente hay variables económicas que han tranquilizado, sobre todo esta es una sociedad donde el dólar quieto y tranquilo modera la incertidumbre y los temores, el siguiente paso es que empiece a moderarse la inflación, el acuerdo con el FMI, la media aprobación del presupuesto en la Cámara más difícil, que se suponía que era la Cámara de Diputados, pero también yo le agregaría otras variables políticas, la dispersión y los desencuentros que sigue mostrando el peronismo en estos últimos 10 días. A los múltiples actos del 17 de octubre, a las peleas locales de gobernaciones que se transforman en nacionales, como lo que está pasando en Tucumán. Lo de Tucumán, perdón que te interrumpa, es interesante porque es la pelea entre Alperovich y su delfín, supuestamente que era Mansur, y un escenario, un peronismo dividido, el gobierno hace mucho que quiere hacer pie en Tucumán, que es la provincia más poblada del norte, no sé si va a pasar o no, Prat-Gay quería ser candidato en Tucumán, pero con un peronismo dividido suben las chances de un tercero también o eventualmente. Bueno, pero no solo en el caso de Tucumán, hay muchas provincias donde el peronismo tiene estos conflictos entre liderazgos anteriores y actuales, y entre líneas más cercanas al kirchnerismo y líneas más tradicionales del peronismo, es el caso de Chaco, es el caso de San Juan, es el caso de varias provincias. Pero en el plano nacional, además que en el plano local, si efectivamente estas divisiones se producen, y el kirchnerismo tiene mucho poder de daño ahí, porque los apoyos de Cristina Kirchner a figuras locales, por más que no les alcance para ganar la elección, como vos acabas de decir, les alcanza para dividir el voto peronista localmente, y abrir la posibilidad a que el peronismo pierda la provincia. Pero en el plano nacional, esto lo que te da cuenta es de que un gobierno, que incluso atravesando todos estos meses tan difíciles como atravesó, sigue teniendo enfrente un rival que sigue metiéndose goles en contra, en vez de patear para adelante. Y en todo esto, yo te diría María, que también me parece muy importante lo que pasó estas semanas, el conflicto con Moyano por parte del gobierno, el acto que ocurrió de Moyano con algunos sectores de la iglesia. El acto de Luján. El acto de Luján. Eso al gobierno le viene fenómeno, ¿no? Durán Barba dice que festeja, que cada vez que le queda enfrente. No sé qué hará Jaime Durán Barba, pero conceptualmente, María, el gobierno lo que necesita, obviamente el apoyo y la popularidad y el respaldo que el gobierno tenía y que había conseguido en los dos primeros años en una mayoría social, se fue reduciendo. El gobierno había logrado avanzar sobre territorio peronista, por decirlo de alguna forma, sobre votantes históricamente peronistas, no ideológicamente, pero culturalmente peronistas. Por eso se explica que Macri durante los dos primeros años tuvo casi más del 55% de aprobación en promedio, la enorme elección que hicieron solo hace un año atrás, ganando en 13 provincias. Lo que pasa es que de octubre para ahí fue una picada. Entonces, esa picada que vos decís, lo que fue haciendo fue llevando a que ese apoyo que habían ganado en sectores independientes, a políticos desinteresados, de sectores populares, se fue perdiendo. Básicamente porque la economía se fue cayendo. Ahora lo que le queda al gobierno, al día de hoy, es su núcleo duro. La base de voto, cambiemos, clase media, antiperonista, que históricamente, incluso en los peores momentos, después de las gestiones no peronistas, votó por candidatos no peronistas. En el medio del fin de la debacle económica de Alfonsín, Angelo sacó 39% de los votos. Después de la debacle de la Alianza, el voto dividido entre López Murphy y Carrió, más el candidato radical de ese momento, que era Moró, sacó 35% de los votos. O sea, hay un 35% de piso no peronista que... Exacto. ...que 30, 35%. Está entre 30 y 35. Y por eso te digo, si vos te fijás, en 89 sacaron 38, en el 2003, después de la Alianza, sacaron 35, en el mejor momento de Cristina Kirchner, el voto dividido entre Alfonsín y Wiener, sacó más de 30. Ese voto está, y ese voto fundamentalmente se mueve por intereses o por demandas no necesariamente ligadas a la economía. No es que la economía no importe, pero la agenda de esos votantes está más ligada a la transparencia, la institucionalidad, la... O el antiperonismo, me parece que el antiperonismo también, ¿no? Pero el antiperonismo es ligado a eso, ¿no? Al rechazar una figura del populismo, autoritarismo, corrupción, menor involucramiento en cierta medida o no tanto del Estado. Hay toda una agenda más institucional, por decirlo de alguna forma, histórica de esos sectores que no dependen tanto de la economía. Entonces, hoy el objetivo principal del gobierno debe ser mantener ese voto. Con 33% de los votos, María, matemáticamente estás en el ballotage. Sí, en el ballotage, sí. Ahora, lo que pasa es que el ballotage es una quimera, sobre todo para el que tiene como un poco el peso de ganar. O sea, cuando un presidente... Me parece, ¿no? Lo sé porque no hemos tenido tampoco tantas... Ningún presidente que haya ido a una reelección fue un ballotage. O sea, la única experiencia pudo haber sido la de Menem, pero no necesitó, ganó en primera vuelta electoral, ¿no? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, después tampoco. O sea, ningún presidente en ejercicio que fue una reelección, desde que existe el ballotage en el 94, tuvo que ir. Me da la sensación que es, si un presidente va al ballotage, entra un poco derrotado. No derrotado porque va a perder, pero es una derrota para un presidente en ejercicio no ganar en primera vuelta. No, no comparto. No comparto porque, aparte, estamos transitando una excepcionalidad en la historia argentina de las últimas décadas, que es, primero, que es una fuerza no peronista que va a 99% cumplir su mandato. Pero, aparte, que no es una fuerza peronista histórica radical, sino claramente es un partido nuevo que tiene 10 años. Y que, además, de vuelta, está sustentado y está basado en un sector social que no es mayoritario. Lo que ha pasado es que la sociedad se ha ido fraccionando y la sociedad sigue dividida. No tenemos la organización o la identificación política partidaria que teníamos en las décadas anteriores. Ahora, un ballotage... El peronismo, el eje peronismo-radicalismo no sigue siendo el eje organizador. El eje organizador sigue siendo, como ha sido en los últimos años, el kirchnerismo-antikirchnerismo. Ok. Entonces, si Cristina Kirchner fuera el ballotage... Sí. El año que viene el gobierno lograra para mí... Porque antes de hablar del año que viene, como vos decías muy bien, falta muchísimo. Y en este país tenemos un mes de tranquilidad del dólar y ya piensa que ya está todo solucionado y las cosas no están solucionadas. Bueno, pero los tiempos le empiezan a apretar. Digamos, ¿va a llegar a un escenario de economía recesiva? ¿Va a llegar a un escenario de economía...? Bueno, hay que ver. El principio es, lo más preocupante pareciera ser, van a ser los próximos meses. Entonces... Más pobreza, más desempleo. Más inflación. Y después hay que ver cómo viene la cosecha el año que viene, cómo viene la economía, cómo viene la economía internacional, cómo viene Brasil. Hay muchos factores que hay que esperar. Pero lo que yo te quería decir es, hablando... Y ahí voy, no me quiero escapar de tu pregunta, la balotas. Si aceptamos o suponemos dos condiciones importantes para mantener ese núcleo duro de votantes que te estaba diciendo que no van a votar tanto por cómo esté la economía, sino que van a votar más por razones políticas que ideológicas. Ahí hay dos componentes importantes. El primero es pensar o asumir que cambiemos no se va a quebrar. Si la oferta del voto... No se divide. Muy importante, claro. Entonces, acá la primera cuestión es que los radicales, Lilita, fundamental, y las figuras principales del PRO, coordinando y evitando las discusiones internas. Hay un asterisco nada más, Rodríguez Larreta va a unificar la selección de capital, ¿no? Está bien, puede haber distintas agendas, hay que ver incluso qué pasa con la presidencia de Buenos Aires. Puede ser a favor, en contra, con Mendoza, digo. Pero acá, más allá de cuándo es la fecha de cada uno de los distritos. Tienen que estar juntos. El primer supuesto es que cambiemos se mantiene como fuerza, como coalición electoral. La segunda es suponer que la economía no explota. O sea, si la economía explota y entramos en un ciclo, ya estamos hablando de otra cosa. Ahora, con que esas dos cosas pasen, yo creo que al gobierno y a cambiemos le alcanza sin dudas para estar en el balotaje. Por esto que veníamos hablando. Es muy difícil que un presidente tenga ejercicio. Los oficialismos también tienen sus ventajas, no desgastados. Es muy difícil que un presidente quede afuera en un balotaje. Ha pasado peor. Hemos tenido crisis en el 89, hemos tenido crisis en el 2001. No, no, pero dijimos no escenario de crisis económica. No, no, estamos hablando... No, entonces, claramente. Y ahí la pregunta, vuelvo a lo que vos me preguntaste. Si el gobierno va a estar en el balotaje, si el presidente Macri va a estar en el balotaje, porque cambiemos no se rompe y porque la economía no explota, después veremos si la economía mejora un poquito, mucho o casi nada. La pregunta es, ¿con quién va a estar en el balotaje? Si va a estar con Cristina Kirchner, las chances del gobierno de ganarle nuevamente al kirchnerismo, como lo ha hecho en las últimas tres elecciones, son muy altas. Muy altas. Muy altas. La posibilidad de que la figura de Cristina Kirchner logre reconquistar al 50% más uno del padrón, yo las veo con muchas, muchas, pocas probabilidades, muchas dificultades. Ahora, si la disputa, en vez de ser contra el kirchnerismo, es contra un peronismo llamado moderado, digamos, que no exprese lo más duro del rechazo que genera el kirchnerismo, ahí las cuentas cambian. ¿Y por qué cambian? ¿Es un masa? Puede ser un masa, un urtubey, un uñac, un schiaretti, quien sea. Pero, ¿por qué quiero decir? Después, obviamente, los nombres y la coyuntura van a ser determinantes, pero hay una cuestión estructural, María. Acordate la elección del 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta sacó 47% de los votos en la primera vuelta, pero por primera vez el macrismo, en vez de ir a un balotage contra el kirchnerismo, que es su contracara, su otro extremo, fue a un balotage contra un candidato que representaba el voto del medio. 47 Larreta, 26 Lusto. El balotage terminó 51-49. Casi le pudo haber ganado esa elección. ¿Por qué? Porque el 22% que votó a Recalde, más el 3-4% que votó a las fuerzas de izquierda, naturalmente se corre y vota en un balotage al candidato que no es su polo opuesto, en ese caso el macrismo. Extrapolando esto al 2019, si por algún motivo el peronismo logra colarse en el balotage, el 20-25% que quede de kirchnerismo vivo va a preferir a cualquiera menos a Mauricio Macri. Como los votantes de Cambiemos preferirían votar a cualquiera, incluso peronista que no les caen simpáticos, para frenar al potencial llegada de Cristina Kirchner si se llegaran a enfrentar a un peronista y Cristina Kirchner va a votar. Entonces, esa es la dinámica que está dominando la política argentina. Vos me preguntabas antes lo del outsider, lo del Bolsonaro. Yo creo que en parte esta dinámica de kirchnerismo-antikirchnerismo lo que está haciendo es bloqueando la posibilidad que surja esto. Claramente, si vos mirás al 40% de los argentinos que no están identificados ni de un lado ni del otro, yo te diría que ahí el caldo está para que pudiera, en teoría, venir alguien. ¿Por qué? Porque la economía está mal, porque los niveles de preocupación personal, de inseguridad, miedo, Y además cierta desazón, ¿no? Inseguridad laboral, inseguridad de ser víctimas de crimen, inseguridad en temas de salud, la situación para esa gente está muy mal. Estoy hablando del 40%, sectores trabajadores, clase baja, que viven generalmente de los suburbios de las grandes ciudades, y a todo eso sumale cuadernos y la corrupción que empiezan a ver que ya muchas veces no era solo cuestión del kirchnerismo, sino del sector privado y de las grandes empresas. Entonces, en ese público, uno podría pensar que podría surgir alguna figura que con un discurso extremo genere cierto atractivo, con un discurso antisistema, antipolítica. Pero yo lo que veo es que ese ingreso está obturado por la grieta, y lo que está dominando y sigue dominando el debate político en Argentina y a la sociedad es la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahora, tengo una pregunta. Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Si uno tuviera que imaginar qué va a hacer, porque uno dice, si su principal objetivo es derrotar a Macri, y si ella creyera en este escenario que vos decís, de que lo que conviene es que ella se corra, eventualmente podría hacerlo. Pero si uno mira el historial del kirchnerismo, con Néstor y Cristina Fernández Kirchner y Máximo, han jugado del 89 a esta parte siempre. Es como si fuese en contra de la naturaleza, de la forma... Pero a ver, María, yo estoy convencido que el kirchnerismo y Cristina Kirchner están convencidas de que van a ganar la elección. Ah, o sea, claro. Que yo piense que no la pueden ganar no significa que el kirchnerismo no esté convencido de que la va a ganar. Seguramente si están viendo van a decir, Catering no entiende, no sabe nada de lo que va a pasar. O sea, que para eso falta la perspectiva de sentir, che, yo no podría ganar esta elección. Pero ¿por qué lo...? Aunque perdí con Esteban Burrich en Provincia de Buenos Aires. Sí, pero posiblemente es contra natura del pensamiento que ellos tienen y contra natura de cómo está la situación económica. Me parece que el político necesita un cierto ego de... Pero aparte, yo no creo que además para el kirchnerismo esté solo en juego ganar o perder la elección de presidente. Lo mismo el año pasado. Mucha gente... Estuvo todo este debate si Cristina Kirchner se iba a presentar o no y si podía ganar o no. Cristina Kirchner el año pasado, no ganando, ganó. El hecho de que hoy Cristina Kirchner siga dominando al peronismo y siga siendo la candidata más fuerte del peronismo se debe a su elección del año pasado. Cristina Kirchner no tuvo que ganar la elección del año pasado para fortalecer la posición que tiene ahora. Alcanzó con que jugara. Alcanzó con jugar. Jugando, sigue bloqueando al peronismo. El kirchnerismo desaparece el día que el peronismo ocupa y recupera la posición, y recupera el poder, y recupera el gobierno. Ahora, Vidal, ¿no? Yo descreo mucho de estas teorías en el sentido de que me parece que alguien con la vocación de poder de Macri y demás, la idea de que su plan B es Vidal, porque Vidal mide mejor en las encuestas. Bueno, ella misma esta semana despejó a propósito, ¿no? Dejo trascender, voy a hacer cualquier cosa menos candidata a la presidencia. ¿Vidal sigue siendo inmune a la crisis económica? Nadie es inmune a la crisis económica. O sea, lo que ha pasado este año es que la popularidad de toda la dirigencia política ha estado disminuyendo, incluyendo la propia gobernadora. Eso no quita que hoy Vidal sigue siendo la dirigente mejor imagen del país, sigue siendo la única dirigente del país que su imagen positiva empieza con un 4, o sea que tiene más de 40. Todos los demás están por debajo. La única, si querés, excepción de los que no cayeron es Cristina Kirchner, que se mantuvo igual como se viene manteniendo hace dos años y que pasó cuadernos y que no la afectó. No le afectó su piso. Posiblemente lo que le hace es mucho más dificultoso pensar que puede recuperar a los sectores medios que ya perdió hace varios años atrás. Pero hoy estamos en un contexto, como te decía recién, en donde lo que predomina en un conjunto grande de la sociedad es la desilusión, la bronca, la desazón, el enojo. La incertidumbre. Y eso se expresa en que cuando le preguntamos qué imagen tiene de los políticos, hace ya vamos cinco meses. Nosotros tenemos una pregunta, creo que alguna vez te la comenté, de que le preguntamos, más allá de uno por uno qué imagen tiene, que nos diga qué político le gusta. Cualquiera. Puede ser el intendente, el gobernador, el senador, un diputado, cualquier político, el presidente. La hacemos en todo el país nuestras encuestas. Llevamos cinco meses seguidos que hay casi un 33% de los argentinos. Uno de cada tres argentinos que no nos dice un solo político. Ninguno. 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 Hace diez años que no teníamos valores tan altos. Qué interesante, ¿no? Bueno, este análisis de que esto es un poco este escenario de tanta desazón y demás, la salida pareciera no venir por el lado de algo a la Bolsonaro, porque todavía estamos comidos por esta dinámica kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Bueno, gracias, Alejandro. Apasionante. Un gusto. Gracias por la invitación. Y quédense ustedes, porque ahora vamos a venir con un debate caliente. La educación sexual integral en las escuelas. Enseguida, aquí en 50 Minutos. Te tomé tu vaso.